En este video observaremos el tradicional baile del renal, una tradición del norte de Sinaloa, de las técnicas de Oreme Maya. La música se hace con arco, violín, tambor de cuero y flauta. Y aparte otros instrumentos con el cual dan sonido para el baile del renal. La música se hace con arco. La música se hace con arco. La música se hace con arco. Y con la música de una flauta y un tambor. La música se hace con arco. 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 Gracias por ver el video. 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 A continuación vemos tres personas, las cuales se sientan. Cada quien tiene un instrumento. Y el primero, empezando de donde se mira una tina con agua, una tinaja con agua. Ese, al golpear, emite un sonido que según es el sonido del latido del corazón del venado. Y los otros que están como raspando algo ahí, representa a las pezuñas del venado. Cuando las tallan en la tierra, entonces si se pueden dar cuenta, el venado es un animal que todo el tiempo es muy precavido. Si siente algún acoso o algo, el venado está volteando hacia todos lados. Entonces son los movimientos que está haciendo esa persona que anda bailando. Son movimientos que hace el venado, lo hace con una vestimenta, desde la cabeza, arriba de su cabeza trae una cabeza de venado con su cuerno y en sus pies. Y lo que trae en sus pies, enredadas en sus piernas, se llaman tenavaris. Tenavaris se llama. Esos emiten un sonido al momento de golpear sus pies en la tierra. Y también traen, vemos en la cintura, también trae otras cositas ahí que también emiten un sonido también al momento de girar su cintura. Y vemos en sus manos que trae unos ayales. Esas se elaboran de una planta que se llama yale. Son unas bolas que le sacan lo que trae ahí adentro, le rellenan con piedritas, para que imiten el sonido, así que se están escuchando ustedes. Entonces ahí se le pone también un palo para poderlo agarrar y para poderlo girar. La vestimenta que trae esta persona son pantalón como de manta. Bueno, espero que te haya gustado mi video. Y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. De esta forma me ayudarás para seguir haciendo más videos, seguir produciendo videos en los cuales tú puedas ver lo que es las tradiciones de acá, de nuestro estado de Sinaloa. Y además podrás ver videos, disfrutar de la música de nuestro Sinaloa. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!